Música Muy contenta a la vez que se esté trabajando la parte cultural acá en Illapel y esperando que en realidad finalice y para verlo completo porque ya vi la parte visual en un papel pero cuando termine va a ser muy espectacular verlo Sí, mire, la técnica que está aplicando Kelly es una técnica que a veces cuesta mucho llevarla a clase pero si ellos ya lo entienden de esta manera yo creo que puede ser un poco más fácil porque la cerámica no es fácil de trabajarla pero si uno la trabaja en un plano más pequeño puede ser que sí además que si ellos pudieran participar sería ideal esperando que se den los espacios porque como uno tiene un horario corto me encantaría llevar un grupito y que pegase o quizá este curso que el quinto A Sí, muy bonito, me encanta y como habían dicho si uno puede venir a pegar voy a tratar de hablar con ella y si puedo voy a venir a pegar para pegar A las otras escuelas los invito a que vengan a pegar y que vengan a ver cómo va a estar quedando proyecto muy bonito que puede traer mucho orgullo a Yapel aquí hay un trabajo de gente yapelina, de artistas locales como es Kelly Rojas el equipo de cultura que ha estado también colaborando y apoyando en todo este proceso he tenido seis meses de tratar cortando cerámica, lijando cada trozo de cerámica he sido testigo de ese trabajo y por lo tanto para mí hoy día es un orgullo que me hayan invitado a poner el primer peldaño en el fondo creo que esos son los recuerdos más lindos que voy a guardar en mi vida como servidor público que esas son las cosas humanas de compartir, venir a hacer, conectarnos con la historia hay un trabajo manual que es súper importante así que yo invito a algunas personas que puedan hacerlo, que se sientan la motivación de poder venir hasta acá y por lo tanto si cada uno de nosotros nos comprometiéramos a hacer un peldaño distinto sería nuestra realidad Yapelina creo que todos nosotros podemos aportar sobre todo en estos nuevos tiempos que estamos viviendo hoy día con todos los movimientos sociales que hay hoy día pero que cada uno de los chilenos también podemos hacer algo para poder construir y hacer una ciudad más amable, más acogedora, más conectada con las personas y con la historia nuestra que es tan rica como mencioné recién cuando daba mi pequeño discurso es una tremenda oportunidad para que la gente venga para que se distraiga, para conocer sus raíces de aguita para conocer un poco más sobre la cultura que tenemos acá en el Choapa y bueno, va a durar alrededor de un mes más o menos, pasadito un mes el pegado de la escalera comenzamos hoy día, comenzamos desde el peldaño número 1 al 38 hacia abajo y posteriormente continuamos del 31, 172 peldaños en total incluyendo la base de los peldaños que son los primeros que están en la base de la escalera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!